Muy buenas, estás en Me Siento Jugar y si quieres, si te apetece, pasa y ponte cómodo porque hoy nos viciamos a The Lone Dark. Bueno, estamos aquí con Sam. Hemos dormido en la calle y anoche puse unas tripas por aquí para ahuyentar los dos si quieren venir a visitarme, que no sé si causa efecto. Porque estoy un poquito lejos de casa y eso tío, no quería liarla. Te voy a enseñar el mapa donde estoy exactamente, me voy a calentar aquí, me quedan 20 minutos, tengo agua, tengo 2 litros, tengo comida cocinada, poca, 32 kilos tío. Muchísimo peso. Me voy a cazar, eh, para poder tener algo de comer, porque no tengo nada, tío. Venga, vamos a hacernos con el ciervo este que tenemos aquí. Voy a echar algo de leña. Leña de cedro, palos. Un par de horas. Me voy a cazar. No me interesa nada que se piren, eh. Gruñus de dolor, ¿por qué te duele? Ah, porque tienes esguince de tobillo. Voy a aprovechar para practicar todo lo que esté relacionado con la caza porque aquí hay animales suficientes. Están en alto, con lo cual aún el desnivel es superior. A ver mis habilidades. ¿Qué hace con aquel cuarto? O sea, aún me queda mucho. Voy por este, eh. Voy a pillarme la carne de aquí. Y las tripas. Nada más. El pellejo. Va, aún ni me lo planteo. 18 minutos quedan. Voy a echar una leña de cedro. Y vamos a cocinar. Para, para. Necesito más leña. Para seguir cocinando. Y el resto lo voy a hacer de agua y lo voy a dejar aquí. Porque luego tengo que ir un poquito más, caminar un poco hacia abajo para explorar y cartografiar la zona aquella. Y después a la subida. Y después a la subida. Ya veo yo que... Más o menos, eh. Vamos a ver. A ver, Sam. Suelta, 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 suelta. Suelta, suelta, suelta. Voy a dar la vueltecita. Y así de paso recojo laña. En la dirección que necesito. Luego siempre puedo pasar por aquí. Y recoger más laña. ¿Que tengo sobrepeso? Ah, la esguince de tobillo. Pues me voy a tomar un... Un té. El rojo. Porque necesito velocidad ahora. El descargo. El bien curado. Perfecto, tío. Por aquí hay un camino. He subido mucho el nivel. ¿De arco? Que va. Eso va a subir más despacito. Se hace de noche. Oh, oh, oh. ¿Qué haces, lobito? ¿Estás seguro? ¿Sabes que te voy a seguir hasta que mueras? Llevas mi flecha. ¿Sabes que te voy a seguir hasta que mueras? ¿Sabes que te voy a seguir hasta que mueras? ¿Sabes que te voy a seguir hasta que mueras? ¿Sabes que te voy a seguir hasta que mueras? ¿Sabes que te voy a seguir hasta que mueras? ¿Sabes que te voy a seguir hasta que mueras? ¿Sabes que te voy a seguir hasta que mueras? ¿Sabes que te voy a seguir hasta que mueras? ¿Sabes que te voy a seguir hasta que mueras? ¿Sabes que te voy a seguir hasta que mueras? ¿Sabes que te voy a seguir hasta que mueras? ¿Sabes que te voy a seguir hasta que mueras? ¿Sabes que te voy a seguir hasta que mueras? ¿Sabes que te voy a seguir hasta que mueras? ¡Gracias! ¡Gracias! Así que si. De haber muerto por aquí. ¡Aquí estás! ¡Oh, y lovido! ¿Dónde está mi flecha? Aquí Está muerta ya la flecha Esto me lo llevo De hecho, me lo voy a llevar todo Y me voy a ir para la casa Se acabó el día de hoy, ¿eh? A coger leña Y a pirarme Ahora voy a echar un vistazo a ver cuántos palos tengo Creo que tengo para pasar la noche de sobra Veinte palos Pues no tan de sobra, ¿eh? No tan de sobra Voy a tener que cogerme Una historia de estas Cuarenta y cinco minutos ¡Ey, ey, ey! Wow, wow, wow Suerte que creo que la casa está por aquí La tengo súper localizada, tío Fuego, necesito fuego Voy a echar a Jeska Aunque sé perfectamente Y el keroseno No lo voy a echar Necesito calentarme Secar toda la ropa que tengo Que tengo La ropa empapada, tío Espero que no Para esa tontería No lo íbamos a liar fuerte Aunque siempre podemos echar leña Para ganar grados de calor Y aparte tenemos ahí al lado Eso es Sí, suficiente, tío O sea, vamos a ir muy bien Vamos a cocinar Un poco O sea, todo el lobo crudo No lo voy a hacer toda Ayer no tenía nada de comer Y hoy tengo un montón Venga, el lobo sí lo voy a hacer Porque Me voy a plantear lo mismo a hallar, ¿eh? Dejar un par de tripas por aquí Vale, muy bien Una hora ¿Qué quería hacer más? Quería hacer algo Este es el que tengo por aquí Me lo voy a cargar Este es el que tengo fuego más que suficiente Para pasar aquí Vale, muy bien O sea, palos Sobre todo palos Tres horas Voy a echar Un año y otro Cuatro horas Quiero ir a explorar la zona O sea, quiero ir a hacer cartografía Por la zona esa que me queda Y ya Encontrar algo si vale la pena Y si no, irme para arriba Cargado con todo esto de aquí Cinco horas Un millón y cinco horas Venga Solo has quejándote, Sam, tío Solo hace que quejarte ¿Quieres comer y beber? No, ¿verdad? No Beber sí Porque Bebe el té de hierbas Que acabas de hacerte Y duerme unas Seis horas Hemos dicho Seis horas No voy a aprovechar Un par de horas más Ahora sí Vale Pues es un buen día Para explorar Es un gran día Es un Apacible No ha venido ningún depredador Por lo menos que yo sepa Aunque aquí bien Cuatro tripas, ¿no? Y cuatro tripas hay Correcto Tripas de las cuales Me voy a dejar aquí varias Y Me voy a llevar solamente Las curadas Que son las que no huelen Sí Me voy a calentar el cafecito Y me voy a ir Voy a ver qué zona La que necesito explorar Que es la que me falta Coger palos Sabes que siempre Pues si acaso Pues me quedo aquí Una noche más O lo que sea Me gusta, tío Dormir en este sitio Lo que pasa Que tiene un gasto De leña Bastante fuerte Si vamos a comer esto Voy a Pillarme un par de trozos más Para pasar el día Este ni de coña Esto Y esto Exacto Venga Continuemos con la Exploración Que algo queda Creo que algo queda Por ahí Y por bajo Llegar al río Bueno, esta zona Aquí ya es nueva El tío este Me acaba de parecer Joder A ver Cuántas plumas Para hacer flechas Que quiten los hombres Tío Es que no dan nada Pero nada Y hay una cueva Aquí Como siempre Vacía, ¿no? Ya te digo Pero bueno Curiosa es Hostia No puedo pasar Por aquí Hostia, qué guapo, ¿no? Guau, guau, guau Qué guapo Joder Me ha encantado esto Pero le hemos dado La vuelta Para aquí Ahora hay que subir Y Bueno No sé si pasar la noche Quizás sí Porque mate los conejos Para aumentar El nivel del arco Pase noche aquí Y ya nos vayamos Para arriba Sí Casi que sí Vale, esto son piedras Así que esto Más o menos Me da medio igual No marcarlo Y esto de aquí Voy a ir a explorarlo Ahora mismo Voy a ir a dar una vuelta Por aquí Así ya no tengo que subir Sí, voy a ir por aquí Voy a ir por ahí Voy a ir por ahí Voy a cruzarme Por aquí Pues no me voy a ir más Para abajo, ¿eh? Porque tengo que volver Hasta aquí Y es mucho trecho Para la velocidad Que tengo, tío Es Muchísimo trecho Voy a ir despacito Porque queda Mediodía Y el cansancio Lo tengo Jodido Jodido Me lo imagino Me lo imagino Me lo imagino Sam, me lo imagino Está haciendo un tiempo Guau Me encanta esto Me encanta Y aquí tengo Para pasar medianoche Pero sin bromas, ¿eh? Paso medianoche Seguro Vamos a hacer empezar A hacer destrozo de animales Bueno, pues ahora sí Ahora sí Nos vamos ya A la casita esta Pasaremos la noche aquí Porque tenemos Un montón de leña cogida Guau Me ha quedado Una flecha, creo Los conejos Leñas de cedro Y el sac Que lo voy a poner aquí No, aquí no puedes Es que está durmiendo Encima de los Plantones, tío No me jodas 63 palos Yo creo que con eso Ya pasó la noche Aquí seguro Cosas que quiero hacer Aquí ahora Voy a afilar El lacha Voy a cargarme La piedra de afilar Que tengo Me la voy a cargar Voy a afilarme El cuchillo Creo que no A ver Lo voy a estudiar Como tengo un montón De palos Pero esto Paso noche seguro Muy bien Fuego sagaz ¿Y qué Cosas tengo Con eso? Pocos tienen Tanta experiencia Como para Como tú Para hacer fuego Los que Enciendes Prenden más rápido Durán más Corre V por tus venas 75 probabilidades De hacer fuego Los fuegos Duran un 25% Más Y no te falta Yes Eso era evidente Y voy a Es que deshacer Esto Pues supone Una mierda Porque estará Congelado 38 minutos Es un rato Es cortizarlos Ya He deshecho Todos los conejos Que habían Y ahora estoy Cocinándolos Los voy a cocinar Todos Pero bueno Es la última noche Que vamos a estar aquí Que menos Que saciarnos De conejo Tío Un té de hierbas Voy a calentar Esa taza misma Y ahora sí Ahora voy a Hacer la mierda De las Fíjate De cantidad De conejo La cima Queda 500 Bueno No está mal No está mal Yo creo que con esto Suficiente Cinco minutos Vamos a echarle Todas las palos Que tengamos Cuatro horas Vamos a comer Pero vamos a comer Desde el oeste Porque si no Es una mierda Esto Comemos Hasta saciarnos El conejito Está riquísimo Me va Súper sana El conejo Es de lo más sano Que hay Creo 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 Que lo voy A echar Así puedo dormir Cinco horitas ¿Cuánto hemos dicho? Cuatro horas y media Pues cinco horas Duermo No voy a poder dormir Más Aún tengo el descanso Mejorado Y aquí Una hora Pues voy a dormir Tres horas Dos horas Hay que tener muchísimo Muchísimo cuidado Con el tema del sueño Y la temperatura ¿Sabes? Veremos agua Y vamos a coger las cosas Que hay por aquí Para irnos No puedes correr Pero andar de puta madre Recogemos Y los carboncillos También Diecisiete carboncillos Pues tío Ha sido un placer Venir por aquí Me ha encantado Me ha encantado Voy a ir por este camino De aquí Mira aquí Mira con la tripa Llévatela Las partidas Están alargando un poco Te comento En esta partida Llevo una hora Doce minutos Voy a intentar Resumirlo al máximo posible Lo siento tío Pero es que me veo Unas viciadas Brutales A este juego No puedo hacer Que duren menos Lo digo porque Después lo comprimo Todo en veinte minutos Y claro Había un vídeo Súper resumido Con cortes Y tal Pero es que No lo puedo evitar Pues hay que ir Hasta aquí Menuda vuelta Se me espera ¿Sabes? Si ayer Hice un día Maravilloso Pues ayer Hice un día De mierda Y eso Que aún no está Mal del todo Puede empeorar Bastante Mira quien está aquí Ahora Estoy contento Por una parte Porque no tenemos Falta de comida O sea El tema del alimento Vamos Perfectísimos El tema de la exploración También Me gustaría ir A la montaña de lobos ¿Montaña de lobos se llama? Voy a dejar aquí La de niñita Sí señor Sí señor A mí que me importa Ahora que ha ido Saga de la polla Tengo alguna de cedro ¿Alguna de cedro Tengo o Beto O algo? Ah sí Tengo Una llona Bueno pues aquí ya está Ahora vamos a La parte de Alimento Esto es Cocinado Esto está perfecto Esto está perfecto Tío El conejo Me lo voy a llevar Porque es que El conejo La carne cruda Está de este lado Porque conejo Es lo que voy a cenar hoy Esto está curado Todo ya Y esto también Y esto también A ver Te cuento un poco Te cuento un poco lo que he hecho He estado un poco Haciendo un poco de inventario Tengo pieles frescas Que son de todos los conejos Que he cogido Allá en la zona aquella Y Una de un lobo Que he cazado Me he dejado una del ciervo Por allí Pero da igual Ya tengo muchísimas Tengo todos estos Plantones de arce Curados Y estos son los que he cogido Conjunto con uno de bedul Que está para curar Aquí hay nada Aquí Hay pieles curadas Solamente curadas Cuero curado Y retales Tripas curadas Que todo esto ya Yo creo que ya En tema de cazar Aquí Linternas Balas Lo de siempre Vamos Esto es Esto no ha cambiado nada Aquí Justo Voy a apiarme Tres flechas Dos Porque tengo una completa Vale Flechas rotas Carboncillos Tonterías Trastos Que me voy encontrando Por la calle Y que más Los dos rifles Aquí Exclusivamente ropa Aquí no hay nada Comida en mal estado Que me guardo Para cuando pueda Comérmela Comida Y vamos Que se encuentran Por las casas Y demás Y aquí nada Y aquí Pues Lo que son curas Poco más Bueno Pues con el inventario Hecho Aún queda un poco De sol Voy a estudiar Se escucha un poco De aire fuera Pero bueno Que me importa Mira Creo que sí Lo voy a poder estudiar Vamos 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 Tupendo Muy bien Pues voy a plantar La cama por aquí Aquí Para no estar En el suelo Directamente Voy a comer Voy a comer Y dormir Yo creo que todo Lo que tengo aquí Será más que suficiente Para Llenar El buche Tío Creo que sí Es poca cosa Pero suficiente Una dieta Exclusivamente Hoy De conejo Buenísimo Hacía tiempo Que no me alimentaba De conejo Entre otras cosas Porque sabes Que el conejo Se te queda nada En nada Se te queda A las puertas Voy a sobar Dios Voy a dejarlo aquí Espero que os esté gustando Si es así Ya sabes Lo que tenéis que hacer Como siempre En los comentarios Tío Yo sé que Guarda un poco de pereza Pero ponedlo Joder Que me gusta verlos Y si te muera mucho el contenido Pues te puedes suscribir Evidentemente De gratis Vídeo Cartuito Hasta Siempre Creo yo Y como siempre Gente de Globo Cuidaros